super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy un día más con ariel un saludo para todos y el niño de él también saluda ese es el futuro pescador vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes estamos pescando hoy como jarras vivas primer tiro amigos y Un saludo y esta es sin plomo amigos nada contate miren amigos que buena trucha ahí esta vamos a soltarla recuerden que este es entre 15 y 19 este debería estar ahí raspando la medida pero la vamos a soltar ahí se fue una cubreta buena cubreta buena cubreta buena cubreta dos y medio dos tiene 12 pulgadas la cubreta el 13 y el 12 ya se enlajo se enlajo mira la tuya primero vuelve allá vuelve allá ahí está amigos la enganché y se siente buena darien yo creo que esto es un rojo si yo creo que esto es un rojito amigos esto es un rojito amigos un rojo un rojo un rojo un rojo ahí ha llegado y de medida no se confíe con el freno ese está en medida pareciera si 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 está bueno está chiquito no está bueno si tiene 20 30 o 21 wow mira y ahí mismo se desenganchó este está en medida si mire ese el bicho vamos a medir este recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 relájate no está no está solo 17 está bien comido está bonito pero nada vamos a soltarlo vámonos amigos con esta otra más 10 y medio 10 y medio ahí está pues aquí estoy en un día más de pesca en la laguna de agua salada voy a estar pescando hoy con camarones vivos tres cañas a fondo y bueno así luce este lugar y nada de ese metro la suerte del mundo es que podemos agarrar para ustedes aquí pudimos enganchar algo vamos a ver qué es miren miren chipecito es lo que están picando este no creo que llegue a las 12 vamos a medirlo igual pero no creo que llegue a las 12 pulgadas 11 pulgadas hay que soltamos hay que soltar sigamos ahí está como le he dicho el camarón enganchado doble sé que lo mata pero si quieres coger chipe si lo enganchas por la colita se come la cabeza y si lo enganchas por la cabeza se come la colita así vamos a ver hay algo ya amigos miren esta también ya me están picando está muy chico amigos también sí 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 Es un black, amigo Un black drone Miren que hermosura esta Ahí está Ya están empezando a salir Porque está calentando un poquito Vamos a medirlo para ustedes Recuerden que el mínimo de este es 14 Y te puedes quedar hasta con 5 18 pulgadas y media Casi 19 Ahí está Muy bueno Ahí está Enganchadito doble Sigamos Gracias por ver el video Este está mejor Si es un chip Está en medida Un rojito Ahí está Vamos a sacar el anzuero Y a soltarlo, amigos Porque está muy chico Ahí está Soltémoslo Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Esta fue la captura Que he tenido hoy Para la casa De por lo menos Este lugar En esta caña Me están picando Y nada Los quiero, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video